EQUA 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 Cuando hacemos directos en Insta Recibimos distintas divisas Teddy nos sigue pregunta polaco soy el favorito del vice Los números nunca mienten El apoyo de la peña se siente rompemos los récords tenemos el pool We do it for EG, we do this for you Marcamos aquí el camino Los reyes de los contenidos We got the fans, we got the flow We got the show and you know Alright, alright, alright Miriam and Doe alright Let's go, let's go, let's go Fellas and homies let's go Las manos de abono con mucha destreza preparan tortillas de acapo El capi merece respeto 600 millones son netos Ya no queremos petar, ahora queremos avanzar Adiós sea la gloria Aquí nada de euforia ¿Cuál es eso? Yo voy a hacer es besar a mi mujer porque mis hijos están en Instagram Mi man, chico, vinamos a ver ¿Eh? Ocho van a poner a ver Ah o fan Pero ocho van a poner a ver, no sé, eh Vamos allá Pido al ministerio Que se pongan serios We wanna make the dough Pero hacen falta leyes We wanna make the dough Pero hacen falta leyes Hacen falta leyes Hacen falta leyes Hacen falta leyes, yeah Desde abajo seguimos calando Los haters seguimos esquivando Adiós seguimos rogando Con el mazo seguimos golpeando Desde abajo seguimos calando Los haters seguimos esquivando Ghetto, ¿tú quién eres? Me llamo Che ¿Tú quién eres? Dos mil dólares No sé qué es lo que cobras Coño ¿Vale? No hay que de hot más que es que dimonien Que él es un aguacilico Viene a discutir pueden robar en su trabajo Guae lam diman y va a comer Y va a comer Adiós seguimos rogando Con el mazo seguimos golpeando Y va, 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 y va uno y los que os habéis incorporado después sois tantos que no puedo decir vuestros nombres aquí pero me quedo con que todos somos una familia equa celebs shout out to you all we all love you yeah desde abajo seguimos crelando los haters seguimos esquivando adiós seguimos rogando con el mazo seguimos golpeando desde abajo seguimos crelando los haters seguimos esquivando adiós seguimos rogando con el mazo seguimos golpeando shout out to jemmy dopo bass rapper of eg alive yeah te echamos de menos diga equa celebs si no olvidaran le era musical como my name ok let's do this equa celebs y quiero smell y black mamita hagan las paces ok jajajaja equa celebs y y y y y y